Si lo tuyo no son las posadas, entonces checa las recomendaciones de los eventos que habré en Puebla durante este fin de semana. Yo soy Gerardo y esto es Programate. Puebla se pone navideña este mes. El mundo de los deseos, actividades en hielo y Puebla iluminada son parte de las actividades que podrás disfrutar hasta el 6 de enero. Consulta la cartelera de eventos en la página del Gobierno Municipal de Puebla. Destapa la felicidad y la magia de la Navidad de la Caravana Coca-Cola 2015. Un recorrido lleno de luz, color y el espíritu tradicional de esta época. El trayecto comenzará en la Calzada Ignacio Zaragoza, continuará en el Boulevard 5 de Mayo hasta llegar a la 43 Oriente. La caravana será este viernes 18 a las 7 de la noche. En beneficio de la Fundación Joseph Carrera, que lucha contra la leucemia, se llevará a cabo el concierto Música por la Vida, donde podrás escuchar las canciones de artistas como Emanuel Cortés y Carlos Arellano. El evento será este viernes 18 de diciembre en punto de las 8.30 en el Complejo Cultural Universitario. Por cierto, por cada descarga de la aplicación segunda mano, esta donará 10 pesos a la Casa de la Amistad. La aplicación está disponible para Android, iOS y Windows. La rondalla universitaria Boab celebra 40 años con un recital donde interpretará lo mejor de su repertorio. Festeja con ellos este sábado 19 de diciembre en punto de las 7 de la tarde en el Auditorio del CCU. El estreno cinematográfico de la semana corre a cuenta de Star Wars El Despertar de la Fuerza, la séptima entrega de Guerra de las Galaxias que sucederá 30 años después del Retorno del Jedi. Que la Fuerza nos acompañe y no te la pierdas. Si enterarte de eventos quieres, suscribirte a nuestro canal, descargar nuestra app y darnos me gusta de vez. En beneficio de la Fundación Joseph Carrera que lucha contra la... ¡No! ¿Cómo es? Pim Pong sin reta y se rompieron las raquetas. O sea, no... Metas. Pim Pong sin reta y se rompieron las raquetas.